1, 2, 3, 4, venga Bueno, en esta ocasión mis amigos de Bookish me contactaron a mí y a varios otros youtubers Primero que nada, pues, no les voy a mostrar mi dirección, así que ya lo abrí, fácil Viene bastante bien protegido, de hecho viene con una etiqueta que dice frágil Aparte del libro que viene, que es una suscripción literaria Pues vienen como más cosas para tener una experiencia en conjunto con el libro Y poder disfrutar más tu lectura Entonces, voy a decir primero que nada que me encanta que vengan papel burbuja Porque papel burbuja me hace muy feliz y significa que le pusieron cuidado y amor a que estuviera bien, decente, cuidado La caja está así, está, déjenme decirles que la caja está preciosa La verdad está muy, muy bonita Es de cartón, está grabado aquí, dice Bookish Tiene como una liga para evitar que se abra la caja Y me encanta que está personalizado Aquí en el lomito podemos ver que dice Una hermosa frase, un pasaje, un verso Ahí está, de pronto la verdad Soledad Puertolas Ahora, no sé, es la primera vez que recibo esta caja de suscripción Entonces no sé si Soledad Puertolas sea la autora del libro que puede que venga aquí adentro Es algo que estamos por descubrir Y también por otro lado me encanta que está personalizado porque aparte de que les digo que está grabado aquí Bookish, su logo Aquí dice Paraval, o sea, cada caja que llegue simplemente va a estar personalizado Y dice ¿Te acuerdas de cuando me preguntaste qué crece en el desierto de hielo? En el desierto de hielo no crece nada Pero en la tierra del nordeste crece la tundra Y en la primavera aquí y allá asoma el verde bajo la nieve Y a lo mejor brutan también algunas florecillas Ya sé que donde estás tú todo va más tarde que aquí Pero cuando llegue el momento y veas las primeras flores ¿Pensarás en mí? Sí, lo harás, estoy segura De nuevo, quiero pensar que tanto esto como lo que viene aquí en la parte de aquí Quiero pensar que esto tiene que ver con el libro que viene dentro Entonces, pues sin más, vamos a abrirlo Tenemos la liga que es bastante grandecita Lo hemos abierto Y aquí podemos encontrar varias cosas interesantes Ok, lo primero que podemos ver dentro de esta caja Esta es una muy preciosa postal O un print como les gusta decirle hoy a la gente Y podemos ver que aquí está el libro No voy a decir cuál es todavía Pero tiene una etiqueta, me encanta Que está súper protegidito el libro Como súper bien cuidado el detalle Tiene la etiqueta que es de hashtag bookishjulio Sí quiero mencionar que esta caja de suscripción específicamente Esta de aquí es la primera que llega a México Esta empresa, esta iniciativa, como quieran llamarla Está de base en España Y es la primera vez que llegan a México Entonces hubo algunos contratiempos para que esta preciosa caja llegara a nuestras manos Y por eso dice bookish julio en vez de bookish agosto Y así Este print lo sacas por aquí Ok, dice copia número 1028 Edición limitada para hashtag bookish32 Juan Carlos Bu es el ilustrador detrás de este print tan precioso Y les voy a buscarle un lugar muy bonito donde ponerlo porque si está muy bonito Mientras encuentro lugar voy a regresarlo aquí a su cajita Y bueno, ahora sea lo que los trufe chencha Vamos a sacar el libro Ah, vienen más cosas aquí, ok Aquí hay un sobre Y en el sobre viene un panfletito Dice bookish presenta Olga Bernat-Schlink Publicado en junio del 2019 Y luego viene aquí y dice Oh, me encanta Esto también está personalizado Dice Hola Val ¿Qué debe tener un libro para el verano? ¿Palmeras? ¿Balones de playa? Nosotros lo tenemos claro Una historia imposible de abandonar Hace tiempo que queremos volver a ofrecerte una lectura esencial Un bocado narrativo puro y directo al paladar Y en Olga lo hemos encontrado Esta novela lo tiene todo Una protagonista inolvidable Un amor imposible Y una escritura que se necesita como la seda Bernat-Schlink Avalado por el éxito de El Lector En los años 90 Se supera a sí mismo con un rato tan bien escrito Como placentero de leer Aparentemente sencillo Pero, como dice la vanguardia Capaz de conmover a cualquiera En resumen El libro perfecto para el verano Como buenos lectores En Bookish siempre celebramos Una nueva colaboración con Anagrama O sea, sí que el libro que viene aquí Es de Anagrama Hay muchos kilates En esta combinación de autor y editorial Pero aquí lo más importante No son los nombres Es el viaje Empréndelo Disfrútalo Llega hasta el final No te arrepentirás Por la sombra Y yo supongo que este que aparece aquí Es Bernat-Schlink Que es el autor del libro Que viene en la caja de julio Que es Olga Y luego aquí dice El momento para leer Algunas lecturas son difíciles de planear Alguna vez has abierto un libro Solo para fijar cómo empiezas Y al final te dan las tantas en el sofá Con el corazón Y un clínex en un puño El momento Estamos seguros Será de menos cuando conozcas a Olga Hashtag bookish es Ok Wow No les voy a leer todo Obviamente Aquí viene por ejemplo Como frases del libro Te viene la frase De hecho está cool Te viene la frase Y la página en la que viene Vienen anécdotas Del libro también Viene más información Sobre cómo está escrito Olga De hecho me encanta O sea estoy bien tonta Pero aquí Si empezáramos a leer Todo por orden Acá arriba dice Atención Esta página contiene Información concreta Sobre el contenido del libro Y su desenlace Conserva esta guía Junto a tu libro Y regresa aquí Cuando lo hayas terminado Wow O sea no es un libro Que te mandan Así nada más Porque sí Como algunas otras Cajas de suscripción Este realmente Lo leen Lo analizan Y hacen contenido chido Personalizado Y demás En su caja Eso está súper cool Te viene sobre qué trata Vienen los temas Sobre cosas que deberías saber Antes de empezar a leer el libro Viene un poco De la biografía del autor Y aquí también Hay una parte que hice durante Y te dice exactamente Qué es lo que viene Dentro de la caja Esto está Padrísimo De verdad Está muy muy padre Como les digo Es la primera vez Que recibo esta Esta caja de suscripción Lo sigo en redes sociales Pero si les soy muy honesta No quise fisgonear Para estar como más Limpia En el momento de opinar Y todo eso En el momento de que viera Esta cajita de suscripción Viene un té Para verlo De frutos del bosque Y es de té Quiero Me encanta el té Así que estoy muy emocionada Por este té Y bueno ya finalmente Viene el libro Y he de decir que Anagrama Siento yo que a pesar De su simpleza Que algunos podrían pensar Que tiene sus portadas Siento que tiene Las portadas más pensadas Hermosas Y demás del mundo Y siempre tiene Lecturas increíbles Entonces estoy muy feliz De que me ha llegado Un libro de Anagrama Estoy muy feliz De esta colaboración Con Bookish Si ustedes quieren Suscribirse a esta cajita De suscripción literaria Les dejo todos los datos Allá abajo Síganos en sus redes sociales Y también síganme a mí En mi Instagram Y suscríbanse a mi canal Ya saben que estoy subiendo Dos videos por semana Esperemos continuar así Y pues nada Yo los quiero Un buen Les mando su permiso Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Chau